el día de ayer se estrenó la primera venta pública de ios 17.0 es decir que cualquier persona que tenga un dispositivo compatible ya la puede instalar como bien saben a partir del iphone 10s pueden instalar esta versión de ios de una manera súper fácil simplemente tienen que estar registrado en el programa de beta para desarrolladores en la página oficial de apple pero el día de hoy les voy a enseñar una manera alternativa en caso de que no esté registrado en esta página y no quieran hacerlo pues a través de una cuenta de apple id vamos a ver cómo podemos instalar ios 17.0 en la versión beta pública pero en este caso lo vamos a hacer a través del ordenador quédate en el vídeo que ya comenzamos para esto como siempre vamos a ir a nuestro ordenador ya saben que lo pueden hacer el sistema operativo windows o el sistema operativo mac os vamos a ir a nuestro ordenador específicamente a la página oficial de tenor char para descargar el software de rey boot este software es el que nos va a permitir hacer la actualización a ios 17 en este caso la versión beta pública para cualquier dispositivo que sea compatible les dejaré el link en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic estén en la página oficial y puedan descargar este maravilloso software que no simplemente sirve para poder actualizar a ios 17 sino que también promete reparar más de 150 problemas o errores en el sistema operativo ios para descargarlo simplemente vamos a elegir nuestra versión de sistema operativo como les dije también es compatible con mac hacen clic en esta parte y ya estarían cambiando de versión como es windows hacemos clic en la parte que dice descarga gratis recuerden que el software no es gratuito del todo hay una versión de paga que les permite utilizar todas las funciones así que la recomendación es que lo descarguen lo prueben y si les llega a funcionar pues claramente compra una licencia para que tengan todas las funciones premium de este software una vez descargado el archivo instalador hacemos clic en la parte que dice abrir archivo otorgamos los permisos de administrador para poder hacer una instalación limpia aquí marcamos que estamos de acuerdo con el contrato de licencia y luego le damos en la parte que dice instalar esperamos unos cuantos segundos hasta que se termine de completar la instalación de este software una vez completada la instalación vamos a ver que tenemos este recuadro donde podemos hacer clic para iniciar el software o bien hacemos doble clic en este icono que nos ha dejado en el escritorio una vez dentro del software vamos a ver que tenemos múltiples funciones que podemos utilizar como por ejemplo reparar el sistema operativo ios entrar y salir del modo de recuperación de una manera bastante fácil con simplemente un clic y restablecer el dispositivo en este caso nos interesa esta nueva función que sería actualización o downgrade de ios aquí como pueden notar dice que es compatible con ios 17 beta seleccionamos y aquí tendremos dos opciones si estamos en ios 17 podemos degradar el dispositivo y si estamos en ios 16 podemos subir a ios 17 beta así que nada seleccionamos y le damos en la parte que dice actualización debemos conectar el dispositivo para que se pueda reconocer y comprobarle que realmente es compatible bien chicos aquí simplemente conectamos el dispositivo a través del cable usb no hace falta ponerlo en el modo de recuperación simplemente lo conectamos una vez conectado volveremos al software de raybook y una vez más haremos clic en la parte que dice actualización aquí vamos a ver que nos va a cargar la última versión de ios 17.0 en este caso la beta la que es compatible con nuestro dispositivo para poder descargarlo no hace falta salir del software simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice examinar elegimos la ruta o la carpeta donde vamos a guardar el archivo le damos en aceptar y luego de esto hacemos clic en la parte que dice descargar tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet porque vamos a descargar 6.89 gigabytes en este caso que es un iphone xr en el caso de ustedes dependiendo el dispositivo puede ser que ocupe más o menos espacio así que nada vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga ya volvemos con el vídeo bien chicos una vez completada la descarga del firmware aquí simplemente haríamos clic en la parte que dice iniciar ya de nuestra parte nos corresponde simplemente esperar unos 10 o 15 minutos hasta que se complete el proceso de actualización a partir de este momento el software de rey boot se encarga de todo no debemos desconectar el dispositivo y si vemos que es decir reinicia varias veces este proceso es totalmente normal así que esperemos con paciencia hasta encontrarnos ya en la pantalla de hello de nuestro iphone al transcurrir el tiempo vamos a ver esta pantalla del software de rey boot donde nos dice que la actualización ha sido exitosa ahora si pasamos a nuestro iphone ya estamos en la pantalla de hello de la versión de ios 17 si se fijan no hay necesidad de configurarlo de forma básica ya que no hemos borrado el dispositivo sino que hicimos una actualización aquí conservaríamos todos nuestros archivos no se ha borrado nada aunque antes de hacer el proceso chicos les recomiendo que hagan una copia de seguridad porque recuerden que estamos en una versión beta que puede tener algunos errores que no hicimos copia de seguridad vamos a perder todos nuestros datos entonces es importante que hagan una copia de seguridad antes de realizar el proceso ya que como pueden notar nuestro dispositivo está en esta nueva versión si vamos a las configuraciones y en la parte de actualización vamos a ver que estamos en ios 17.0 lo mismo si vamos a la parte de información básicamente eso sería todo así de fácil es poder instalar esta versión de ios 17.0 en la versión beta utilizando nuestro ordenador con mac os o con sistema operativo windows y haciéndonos de la herramienta de rayboot espero que el vídeo les haya gustado y que les haya funcionado encontrarán el link de descarga en la descripción de este vídeo cualquier duda o comentario que tengan también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo y nada chicos nos vemos en una próxima entrega y y y Gracias por ver el video.